Ok, ¿quieren contexto? Les daré contexto. Bueno, pues los que me siguen en comunidad ya sabrán a lo que me refiero, pero los que no me siguen en comunidad, pues... Pues amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Ve a seguirme a comunidad. Bueno, básicamente se han sabido que desde la semana pasada he estado subiendo bastantes fotos sobre los miembros de la TSP y sobre algo llamado Odinari. Pero, ¿qué es Odinari exactamente? Odinari es un video que he estado planeando desde hace unos meses. Es como una especie de serie que voy a empezar a hacer en el canal basado en un video del mismo nombre, que es Odinari. El video se trata de la TSP y cuando digo la TSP es sobre los miembros que aparecen en el juego. No va a aparecer ni Foxy, ni Pony, ni Rush porque ellos no están dentro de la TSP ahora mismo. Aunque posiblemente los agregué después. Bueno, ¿y qué significa Odinari? Odinari es como un juego de palabras en inglés en donde Od significa extraño y pues Odinari es ordinario. O sea que básicamente en español eso sería como extraordinario pero es como extraño ordinario. Es un poco extraño, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se va a tratar? Yo les he dado muchas pistas en la comunidad pero el video se trata básicamente de Félix que es el protagonista principal que va a tener que pasar por diferentes lugares de Piggy y se va a encontrar con ciertas situaciones extrañas, con personajes extraños y al final la cosa se va a poner muy rara. Ya lo entenderán después. Y pues... Sí, es un poco parecido a Piggy en B. Que si no han visto Piggy en B, pues acá se los dejo. Piggy en B también fue un video que me moré mucho en hacer. La diferencia es que Piggy en B fue un video que a mí se me ocurrió hacer al azar y grabé al azar pero Piggy Odinari es un video que pues también se me ocurrió hacer al azar pero que fue hecho de manera estratégica para que se pareciera mucho al video original. Ya pronto verán un teaser. Ya mañana pronto verán un teaser. Ya mañana pronto. Y pues sí, ese es el contexto de Odinari. Es un video que llevo haciéndose como dos meses. Mes y medio más o menos. Es por eso que he estado un poco inactiva en el canal así que por favor. Cuando salga el video por favor te pido que me des tu like, que me des tu apoyo, que lo compartas con otras personas por favor. Porque hacer un video como estos cuesta muchísimo. Es tipo roleplay y también tiene algunas escenas animadas. De hecho, yo sé que si lo ven no se van a arrepentir. Así que, bueno, ese es el contexto de Odinari. Muy pronto, este domingo. No se lo pierdan. Hablando, voy a meter un tema colado. Hice la voz de Penny y de Miltricia en este video. Vayan a verlo. Bueno, puede ser. Sigo con eso del micrófono. Juro que voy a cambiarlo. Pero es mientras tanto. Y ya, eso sería todo. Les agradecería por favor que me apoyen mucho con el video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.